Música Quiero darles la bienvenida a la señora Ministra de Educación, profesora Claudia Balagué, autoridades provinciales, regionales y municipales que nos acompañan, a toda la comunidad educativa que hoy está presente, a la asociación cooperadora, club de madres, docentes, asistentes escolares, también los directores de las escuelas de la localidad y sobre todo el alumnado que está aquí emocionando este acto porque realmente fue muy lindo escucharlos cantar el himno. Los felicito, me gustó mucho. Y ustedes saben que cuando estamos reunidos aquí, en el patio cubierto, es para compartir un lindo momento. Muchas veces conmemorando, festejando y esta oportunidad muy especial, acompañado por la Ministra de Educación, es para la inauguración de los baños nuevos. Una obra que fue pensada durante mucho tiempo, soñada y que hoy se hizo realidad. Gracias al trabajo y la tarea compartida entre muchos actores, actores institucionales, el constante acompañamiento desde la delegación y sobre todo la decisión del Ministerio en poder invertir en esta escuela que tanto necesitaba a los sanitarios nuevos. Creemos y consideramos, porque muchas veces lo hemos hablado en las reuniones, que de esta manera estamos apostando a la calidad educativa. Porque creemos que calidad educativa no es solamente tratar de mejorar nuestras prácticas desde las aulas, sino también generar condiciones edificias de mejora constante de la infraestructura y del mantenimiento de este edificio escolar. Un edificio escolar que fue construido hace muchos años, a principios del siglo XX y que debe modificarse para poder brindarle a nuestros alumnos del siglo XXI los ámbitos adecuados, espacios cómodos, para poder desenvolverse todos los días aquí en las clases que ustedes llevan adelante. Muchísimas gracias a la provincia porque gracias a ese aporte hoy podemos estar aquí enamorando los sanitarios nuevos. Este día, este acto va a quedar grabado en la historia de la Escuela Ovidio Lagos. Por eso siempre le pedimos a los niños que entre todos tenemos una gran tarea que es cuidar y amar nuestra escuela. Muchísimas gracias a todos por la presencia. Gracias. 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 Gracias.